La destreza y belleza ¡Ay! ¡Chiquitito! Como toda una viana Ha cazado corazones en su carrera Ha dado alegría Y dejado huella a su paso Primero fue la socia Y la socia No querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Me dice que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Después fue la reina del pasito duranguense Como todos los que están Sigue agradando a su gente En México Estados Unidos Y Centroamérica ¡Cantajito norteño! ¡Mariachi! ¡Cumbia! ¡Banda! Porque es pensátil Porque es Y Ana Y para la banda ¡Ella es la reina! Dinero Sírvame una de tequila Para olvidar A este amor que ya no tengo Soy Soy tu última Mi amada Desde aquí Enfrentó a los escenarios Con ese tono bravío Que le ha dado un sello único Estoy tocando a tu puerta Porque vengo a reclamarte ¡Que me acuerdo! ¡Que me acuerdo! Nacida en La Paz Baja California Sur México Duetos con las más grandes figuras De nuestra música ¡Vive con el novia acuerdo! Vamos ajustando cuentas Que serías la lluvia Yo la de verdad Si sabías que otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¡Vive con el tanto, 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 tanto! ¡Cada día vamos a jugar! Presentaciones de los eventos Más importantes de la música ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Ganador de premios Billboard Discos de oro Y lo más importante El cariño de su público Y de los corazones Que sienten suyas Todas sus canciones Está aquí Ajustándole cuentas Al sentimiento Con ustedes Diana Reyes Diana Reyes Diana Reyes BASK 번째ink Rápido Y la de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!